Es que ¿cuántos países empiezan por...? Bueno, le voy a dar la letra, pues. Empieza por la C de casa. ¿C de casa? Sí. Bueno, María Eugenia, fue un placer tenerte en el programa. Amor, síguenos llamando, sigue participando. Te queremos mucho. Gracias, muchachos. Que la mantengan y que le den plática, me hace el favor. Muchísimas gracias. Bueno, Esmeralda, viene preguntas que me han hecho en redes. Me perdona que saque el celular, pero por aquí le voy a mostrar. Una de las preguntas, ¿qué es? ¿Desde qué edad debo enseñarle a mi hijo el valor del dinero? Buenísima pregunta, porque, bueno, mi niña tiene cuatro, el hijo de Aleja tiene un añito. ¿A qué edad ya les empezamos a hablar de, mira, esto es plata, con esto compramos 13, 13? Cuanto antes, mejor. ¿Cierto? Pero lo importante es que el niño ya haya desarrollado ciertas habilidades comunicativas para que él pueda expresar y tú te puedas comunicar con él. Cuando los niños tienen entre 0 y 3 años de edad, aproximadamente se rigen por el principio del placer. Por eso hacen pataletas, por eso cuando quieren algo se revuelcan en el piso, pero en la medida que ellos van creciendo y que nosotros tenemos la posibilidad de comunicarnos con ellos, es importante. Y aquí, ojo, que es muy necesario, porque muchas veces nosotros lo que hacemos es transmitirles nuestros vacíos y nuestras carencias a nuestros hijos. Entonces, por ejemplo, un error que cometemos mucho los papás es como a mí no me dieron tales cosas, yo le voy a dar todo lo que yo no tuve porque yo no quiero que mi hijo sufra lo mismo que yo. ¿Cierto? Esa es una... O no me podía dar o no tenía la forma de darme y me privaba de todo. No hay, no tengo, no hay con qué, si Dios y la Santísima Virgen lo permiten. En diciembre, el niño Dios se lo trae. Y así, le fuimos generando a nuestros hijos un vacío emocional y por eso hoy en día también tenemos personas que hacen muy mal uso del recurso financiero. Claro. Se dan todos los gustos que no le dieron cuando era pequeño. No, mi hijo, si no va a sufrir de eso, yo sí le voy a dar de todo porque a mí me faltó de todo, te lo voy a dar de todo y eso tampoco es así. Tengo otra pregunta que yo creo que es bien difícil de responder. Se va a meter usted aquí en una camisa de once varas. ¿Cuánto es el monto máximo que debo darle a mi hijo para enseñarle el valor del dinero? Supongo que ya nuestro televidente está hablando de esa mesada que les da uno diario o semanalmente. No darles tampoco mucho, el quirricón del colegio, pero tampoco que sea pues el chavo del salón. Ok. Ahí, eso no es una pregunta difícil, Alejandro, sino que eso depende de las posibilidades de cada papá y del entorno, ¿cierto? Claro, obviamente. Un señor que tiene un salario mínimo y que paga todas sus deudas y hace pues uso limitado de sus recursos, pues yo no le podría colocar un monto. Exacto. O un señor que se gana mucho más del mínimo, pero algo donde el niño pueda hacer buen uso y no abuso del dinero, porque también si damos demasiado es malo y también muy poquito. Entonces debe tener un punto de equilibrio, pero depende de la situación de cada papá. Desde luego. Bueno, estaba con nosotros Esmeralda que nos está enseñando precisamente hablar un poco o entender un poco cómo hacemos para que nuestros hijos puedan tener ese manejo del dinero, puedan crecer como emprendedores que ya vamos a hablar de ese tema tan interesante. Mientras tanto, está en la línea María Alejandra con nosotros. María, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? María, bien o no, ¿tienes hijos? Sí, tengo un hijo. ¿De qué edad? Ah, bueno, está chiquitito, de 12 años. De 12, bueno, pero 12 es, Esmeralda, es una muy buena edad para que ahí ya empiece a tener su propio trabajito, no que lo manden a trabajar, pues, sino que, qué sé yo, haciendo alguna cosa que usted ya nos va a dar algunos consejos de qué puede hacer para que estés pendiente María Alejandra. María Alejandra, ¿lista para participar o no? Sí, ¿lista? Bueno, ya te hicieron media tarea, María Alejandra, pero te la voy a poner desde el principio, nadie sabe para quién trabaja. ¿Dónde queda este primer lugar? A ver, ¿este dónde queda? Bueno, el primer lugar es Guatemala. Guatemala, la pirámide de Danta en Guatemala, muy bien. La segunda, ¿dónde queda este lugar? Jordania. Jordania, esta ciudad se llama Petra, hace parte de las siete maravillas nuevas según la Unesco Petra en Jordania. Listo, la tercera, ¿dónde queda este lugar? Bueno, la tercera queda en Chile. En Chile, es la isla de Pascua en Chile, donde quedan estos monumentos que llaman los Rapa Nui, precisamente. Ay, Alejandra, por adiós, por amor a Dios. Por amor a Dios. Ya tengo el corazón acelerado. Yo también, yo también. Bueno, vamos con la cuarta. ¿Dónde queda este lugar? Míreme esta maravilla del lugar. Me encanta. Sueño con ir allá. ¿Dónde queda este lugar? Eso queda, eso queda. A ver, Wikipedia, vamos. Venga. Vamos, Google, vamos. Viene a mí también la futica. Listo, listo, amor, no hay problema, te voy a decir. Esto es en Sudamérica, no queda ni en Colombia, ni en Perú, ni en Chile. Acá le digo. Ni en Venezuela. No, está por ayudar. Bueno, ¿dónde queda? Ese de pronto es conocido como el extremo de América Latina. Sí señora, sí señora. Oye, eso es en Río, eso es en Río de Janeiro. ¡Ay, no! No, amor, no es en Río de Janeiro, amor. No, Río de Janeiro no, tiene otras maravillas, pero este no. Alejita, gracias por llamar, amor, muy querida. Ahí está, todavía siguen perdiéndose esto. Esmeralda, siguiendo con este tema tan interesante de hablar de cómo enseñarle a nuestros hijos a ser emprendedores, si mi hijo de 10 años dice, mamá, yo quiero vender manillas en el colegio, la respuesta es, hágale o no, mi hijo, no haga eso, o venga, yo le ayudo con plata, o no, gánese usted la plata para empezar las manillas. ¿Cómo empezar ese proyecto? Alejandro, antes uno escuchaba mucho a los papás, no lo deje trabajar porque le coge amor a la plata. Sí, le coge amor a la plata y entonces ya no quiere estudiar, ya se sale del colegio. Ya no quiere estudiar, eso es un error también y tiene que ver mucho con esas creencias limitantes con las que nos han formado con relación al dinero. Qué rico que todos los seres humanos tuviéramos una buena relación con el dinero porque para todo se necesita. Claro, desde luego. Desde que uno se levanta y está gastando dinero, usted prendió la energía en su casa, abrió la llave para lavarse las manos, para ir al baño, para montar el chocolate, para todo. Entonces, es muy importante que desde pequeñitos enseñemos a nuestros hijos a sanar y a tener una muy buena relación con el dinero. Hay que entrar a analizar si en el colegio le dan permiso porque también... Si no es ilegal la vaina, ¿no? Sí, si no es algo exacto, si va en contra de la norma porque entonces también un empresario exitoso o un emprendedor exitoso tiene que aprender a formalizarse, a hacer las cosas bien, a no ir a respetar la norma ni a la figura de autoridad porque entonces yo quiero vender manillas en el colegio pero si ya no se fue, entonces lo va a hacer de manera clandestina y también es importante tener en cuenta ese mensaje que le estoy dando a mí, ¿cierto? Entonces vamos a vender pero vendamos en una parte donde sí te lo permitan, aquí en el barrio, con la familia, con tus amigos. Ahí voy a otra pregunta, Esmeralda, hace poco visité a un amigo que tiene una hija preciosísima, una niña ya de unos 7, 8 años y la niña salió con unos collarcitos y me dijo, mira, estoy vendiendo collares, cómprame uno, cada uno como a 7,000, 8,000 pesos, qué sé yo. Yo le dije, claro amor, con mucho gusto, ¿cuántos has vendido? Y no, mi papá le ha comprado a todo mundo, entonces me contaba el papá, no, pues yo le compro todo lo que haga y yo le decía, yo creo que te estás equivocando porque pues obviamente en la vida real eso no es así, yo no saco un emprendimiento y mi papá me compra todo, qué consejo darle a los papás para que, porque a mí me pasó que yo tenía una tienda del colegio y todo el mundo me quedaba viviendo y yo llegué y le contaba a mi mamá y mi mamá me ponía súper triste, cómo darle ese manejo de güey, ya está vendiendo, pues vas a tener días malos, días buenos, etcétera, etcétera. Mire, hay varias recomendaciones pero dos en especial te quiero dar en este momento y a todas las personas con el programa y es una, los niños aprenden jugando y hoy en día hay una cantidad de juegos didácticos maravillosos que le permiten fortalecer, yo no sé si yo puedo decir aquí títulos y nombres de juegos, por ejemplo, Monopoly, el niño aprende a invertir, a cobrar, Monopoly es el gringo, a nosotros tocó el tío rico, es lo mismo, cierto, hay varios juegos ahorita en el mercado donde los niños aprenden jugando y se adquiere, pero esa habilidad o ese don del emprendimiento, lo que tú decías, no todos podemos ser empleados ni todos vamos a ser emprendedores, pero hay personas que tienen eso muy incorporado en su ADN, tienen como ese chip, entonces al papá es, venga, yo le presento un amigo, venga, vamos a vender, es darle las ideas y también ella va a ir desarrollando otras habilidades, entonces sabe, más que comprarle o generarle el dinero para que ella tenga ese hábito, sino es, venga, escriba aquí cuánto costó la materia prima, exacto, hacerle como el cuadrito de Excel, vamos a hacer los costos, exacto, cuánto invertimos, a cómo lo vamos a vender, o sea, es montarle la empresa jugando, pero en serio, hacer como ese laboratorio, un laboratorio de emprendimiento en casa, a través del juego, a través de los números y eso también va desarrollando una serie de habilidades muy importantes y necesarias que ojalá todo niño tuviera, pero para ser emprendedor se necesita. Esmeralda, qué tema tan interesante y la forma en que tú lo explicas obviamente lo hace mucho más claro, gracias por estar en el programa, ¿alguna parte te podemos encontrar o si tenemos más preguntas? Claro que sí, yo hago parte de la corporación Interactuar, que es una corporación que se encarga de apoyar a emprendedores y empresarios de toda la ciudad de Medellín, de Antioquia y tenemos sedes ya en varias partes del país y todo el tiempo estamos, que no diferencia de las otras entidades que hacen lo mismo, siempre estamos acompañando a nuestros emprendedores y empresarios con acompañamiento de valor, tenemos cursos, charlas, talleres, entonces la invitación es que se conecten a la página, que ingresen a la página de la corporación Interactual y ahí encontramos toda la información y ahí hay demasiada información de valor para todas esas personas que quieren emprender o que ya emprendieron y necesitamos ayuda y está, Esmeralda, muchísimas gracias por estar con nosotros, la esperamos por aquí próximamente. Claro que sí, muchas gracias.